de la ciudad de Cartagena después de todas las especulaciones que han rodeado el tema del desalojo de algunas familias del sector de la invasión consultamos con la Secretaría de Gobierno para dar claridad a este asunto que año tras año se convierte en zozobra para las personas que residen en zonas como la primavera y otras la primavera obviamente ustedes conocen la situación esto viene si no estoy mal desde la administración del doctor Germán González allá hay que analizar porque la primavera hay una parte de las viviendas que se encuentran ubicadas en un terreno de propiedad privada hay otras si no estoy mal que están ubicadas sobre la franja de la vía férrea eso es un tema de competencia de la nación ustedes saben que todas las vías férreas son de lo que antiguamente era ferrocarriles nacionales no sé cuál es la agencia que ahorita las administra y todas las acciones que se adelanten sobre esta pues obviamente son del orden nacional a nosotros nos llegó un oficio hace unos 15 o 20 días con respecto a la recuperación de los diferentes sectores que están siendo ocupados sobre la vía férrea que atraviesa el municipio de Cartago ya hicimos el respectivo informe con los funcionarios de espacio público y ese informe fue remitido a la inspección de policía porque obviamente por allí es por donde se va a adelantar todo el trámite administrativo con respecto a invasiones en otros sectores de la ciudad una vez tenemos conocimiento de que alguien está tratando de ocupar de manera indebida espacio público pues obviamente iniciamos las acciones administrativas correspondientes garantizándole el derecho de defensa a todo el mundo los casos de dengue, chingunguña y zika han venido generando preocupación en la región del departamento del Valle del Cauca pero solo una de estas enfermedades es mortal hablemos del dengue porque se habla de incremento de casos de dengue cerca a la ciudad de Cartago y el norte del Valle del Cauca en la región Eje Cafetero Tema alarmante el aumento de casos de dengue en la región norte del Valle y Eje Cafetero por ejemplo, más de 1.700 casos de dengue se han registrado en Risaralda de los cuales 800 son en Pereira por eso las autoridades de salud dicen que con la llegada de las lluvias se propaga el mosquito transmisor lo preocupante es que las zonas aledañas como el Eje Cafetero, Chocó y Norte del Valle se vuelven vulnerables al contagio recordemos que el dengue es una enfermedad que de no tratarse a tiempo y adecuadamente puede ser mortal realmente lo que pasa con el dengue es que se produce una alteración a nivel de la sangre y eso es lo que realmente produce generalmente en esos pacientes sangrado y lo que encontramos en ellos es un tema que descienden las plaquetas en el cuadro hemático entonces generalmente los pacientes que sospechamos de dengue pues debemos pedirle un cuadro hemático y allí vemos una cosa que es el descenso de las plaquetas se llama trombocitopenia pero ahí hay algo más sumado que yo siempre aprovecho estas charlas para explicarle a la gente y es que cuando nos enfrentamos a una enfermedad de tipo viral y existe la sospecha que sea un dengue no nos podemos automedicar muchos de nosotros nos automedicamos o vamos a ciertas farmacias en las cuales nos despensan medicamentos que se conocen como antiinflamatorios no esteroidios algunos ejemplos son la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno esos medicamentos no pueden ser consumidos en pacientes con sospecha de un cuadro viral especialmente en el dengue porque estos medicamentos se conocen como antiagregantes plaquetarios entonces si yo tengo posiblemente un dengue hemorragico, un dengue grave y consumo además de este tipo de medicamentos pues la probabilidad de sangrado aumenta y las complicaciones y lastimosamente pues no hay un tratamiento final que podamos decir que sea salvatorio el paciente son pacientes que muchas veces nos complican y terminan en unidades de cuidados intensivos debido al alto número de personas con la enfermedad las autoridades advierten que las fumigaciones no son suficientes y que debemos cuidarnos de tener agua represada en nuestras viviendas recomiendan además que se utilice el toldillo yo creo que básicamente para darle la entrada a mis compañeros lo más importante es como todo lo que nos explicó la doctora de comienzo de que es un zancudo que está con nosotros yo creo que los principales enemigos de nosotros son esos zancudos y tenemos que hacer todas las medidas de control con él está en nuestras manos hacer el control de nuestras casas lastimosamente yo creo que si cada uno de nosotros hacemos una revisión ahorita que lleguemos a la casa invito a los alumnos a que lo hagan a revisar los patios de nuestras casas muchas veces se convierten en cementerios de muchas cosas de inservibles está lo que se encontró el tío hoy al mediodía va a parar al patio de la casa están los tarros de leche clean o de cualquiera de esas leches en las casas siembran allí materas bueno todo esto es inservible de una u otra manera hace que allí tengamos aguas estancadas o aguas que de una u otra manera se cargan desaclar los tanques de los lavaderos de nuestras casas también son unas fuentes allí entonces yo creo que está muy de que cada uno en la casa de nosotros tomemos las medidas preventivas para hacerlo y esas son básicamente y yo creo que ahorita mis compañeros se conocen más el tema se lo van a tratar de hacer y algo muy importante que dijo el doctor ahorita César es el tema que si yo estoy enfermo pues pensar de que yo lógicamente pues tengo que usar toldillo durante esos días de virulencia o no asistir al colegio o no asistir y tengo que cumplir la incapacidad o si no, no rompo la cadena y todos nos vamos a enfermar de Zika afortunadamente es una enfermedad relativamente benigna pero donde ver otra de esas enfermedades virales graves que han dado en el Ámbrica pues la tasa de mortalidad sería muy alta entonces yo los invito a todos a que hagamos una reflexión revisemos cada uno en nuestra casa lo que podemos hacer y si cada vivienda hace un aporte pues ya se va a hacer un aporte ya se acomuna hace un aporte y lógicamente la ciudad se va a librar lógicamente la enfermedad Cabe resaltar que a pesar de que en Cartago aún no se habla del aumento del dengue el mosquito Aedes aegypti portador del mismo chingunguña y zika también se establece mucho en esta zona por ser tropical y de altas temperaturas Cartago es una población que registra alrededor de 30 mil desempleados según las estadísticas de un estudio que se efectuó hace unos meses pero se habla de 250 vacantes de empleo que podrían llegar a esta región de Cartago y Norte del Valle a través de la caja de compensación con FENALCO que es la que está digamos inscribiendo a las personas para estas vacantes en empresas tanto del Norte del Valle como del eje cafetero Indiscutiblemente uno de los problemas más graves que tiene la ciudad de Cartago es el desempleo Un informe publicado por un grupo de estudiantes de la Universidad Antonio Nariño indica que de cada 100 cartagüeños 15 no tienen empleo sin contar los que tienen un empleo transitorio que incluye a por lo menos el 30% de la población laboralmente activa El mismo informe indica que el 60% de los desempleados son jóvenes que oscilan entre los 18 y 30 años de edad En Cartago hay 30 mil o tal vez más desempleados Recientemente la Oficina de Servicio de Empleo de CONFENALCO anunció que se ha abierto un número importante de vacantes Según informe de la caja de compensación se busca vincular a las personas que cumplen el perfil requerido para 250 vacantes que hay en empresas ubicadas en el eje cafetero y Norte del Valle Por lo tanto, se está recomendando a las personas interesadas inscribirse en la sede administrativa de esta caja de compensación la cual está ubicada en la carrera cuarta entre calles 12 y 13 contiguo a la Cámara de Comercio Lo único que deben llevar de acuerdo al comunicado emitido por la entidad es su hoja de vida y la cédula de ciudadanía Después de conocerse la problemática real que presenta la institución educativa Ciudad de Cartago ubicado en la comuna número 1 el alcalde efectuó una visita, una inspección técnica a esta institución para dar a conocer algunas obras que se ejecutarán en el plantel educativo Recordemos que en varias oportunidades los estudiantes de la institución educativa Ciudad de Cartago así como sus directivos habían manifestado las dificultades que en varios aspectos presentaban Una de ellas, el mal estado de la zona deportiva donde se registra una erosión y obligó a que se prohibiera el uso de este sector El alcalde municipal realizó una visita recientemente a las instalaciones del plantel para conocer de primera mano estas inquietudes Hemos caminado todo el colegio Hemos estado en todos los rincones con sus directivos, con su rector con todo el personal de esta institución con los estudiantes, los hemos escuchado hemos escuchado a los personeros estudiantiles y nos vamos a vincular en una jornada que va a ser la alcaldía de Cartago para mejorar algunas situaciones que se pueden hacer que es posible hacerlas ya que no representan grandes obras donde la alcaldía no puede venir ahora comprometerse en lo que no puede sino que vamos a hacer unos arreglos pequeños pero que se están necesitando y veo muy contento a toda la comunidad estudiantil El fresado la situación jurídica que se viene dando ya que hay una persona abajo de la cancha que se le cedió un terreno y viene erosionando a través de sus acciones a esta comunidad estudiantil que se ve perjudicada vamos también a instalar un tanque de agua en los baños vamos a hacer pequeñas obras pero que hoy esas pequeñas obras se ven representadas en la alegría de su rector de la comunidad estudiantil y de toda la comunidad cartagüeña que agradece que el sector educativo siga adelante en esta ciudad-región de Cartago Para las directivas del plantel la visita del mandatario es fundamental pues la comunidad estudiantil y los padres de familia manifestaban intensamente su preocupación e inquietud Ha sido positiva esta reunión en el sentido de que hemos podido mostrarle a él lo que nosotros queríamos expresarle nuestras inquietudes pero también porque ya han salido unas soluciones básicas de cosas que se pueden empezar a hacer en el colegio entonces como resultado de eso hemos identificado los sitios y los puntos y las necesidades que tiene más importante el colegio y el día 23 de junio vamos a hacer una jornada que es jueves vamos a hacer una jornada acá es donde va a estar presente nuevamente el señor alcalde con todo el gabinete y vamos a mostrar ya las soluciones y todas las cosas que hemos avanzado Bien, vamos a pasar a otras noticias se emitió una nueva circular a los funcionarios del Hospital Departamental de Cartago el antiguo centro asistencial en cuanto a que deben suspender sus labores según lo dio a conocer la gerencia liquidadora Una nueva circular emitió la gerencia liquidadora que adelanta el proceso en el anterior Hospital Departamental de Cartago en relación con el personal que se encuentra actualmente allí en esta oportunidad la circular que se dio a conocer la opinión pública indica lo siguiente Como parte del proceso de liquidación del Hospital Departamental de Cartago se trasladará en los próximos días a una nueva sede haciéndose necesario inactivar el sistema de información embalar el archivo documental y por lo tanto suspender las actividades del personal La circular es firmada por la agente liquidadora Blanca Elvira Cortés A pesar de esta situación cancelando la prestación de estos servicios al personal aún no se le notifica cuál será la sede a la que serán enviados para continuar labores mientras finaliza el proceso de liquidación del centro hospitalario tema que al parecer está presuntamente en su etapa de culminación la cual podría tardar unos siete meses más Recordemos que las informaciones indican que la orden de reubicar a estos funcionarios proviene de la gobernación directamente a través de la Secretaría de Salud Ha solicitado el favor Tengo entendido que no es como orden sino que le ha solicitado que ya están dentro de los términos para que desocupemos la institución No nos han dado ninguna razón sobre la liquidación o si nos van a indemnizar o qué entonces nos van a tener en un lugar fuera de esta institución mientras que organizan algo Lo que pasa es que según tengo entendido están solicitando a la gerente liquidadora que desocupemos la institución para poder entregarse todo el resto al hospital San Juan de Dios Con esta información hacemos corta la pausa de comerciales ya regresamos con más noticias ¡Gracias!